El candidato a la Cámara, Elbert Díaz, visitó las instalaciones del Canal CNS y habló sobre su proyecto político. La verdad hemos encontrado en muchos de los municipios vallocaucanos una aceptación frente a lo que hemos venido manifestando, lo que queremos hacer en el Congreso de la República y lo que aspiramos obviamente para Palmira y los diferentes municipios del Valle del Cauca. Doctor, ¿qué análisis y estrategias estarán ustedes de pronto implementando, dado la cantidad de aspirantes que estará generando el municipio de Palmira y donde pues lógicamente ustedes aspiran a tener la mayor votación? Bueno, sí, entendemos que van a haber varios candidatos del municipio de Palmira, específicamente a la Cámara, específicamente también. Y bueno, yo creo que es una bonita oportunidad para hacer una campaña limpia, ordenada y por sobre todo pues que ojalá, así sea, que todos pues salgamos como representantes de la Cámara, sería muy bonito. Pero obviamente que en el caso de Elbert Díaz lo que aspira es tener primero la primera votación en la ciudad de Palmira y por supuesto la primera votación en el Valle del Cauca. ¿Elbert Díaz se lanza con la figura como tal de su nombre o apoyado bajo toda la estructura que tiene el partido de la U para poder llegar a la Cámara? No, obviamente que el aval me lo da el partido de la U y por consiguiente la estructura del partido también de alguna forma me ayuda muchísimo, me va a ayudar muchísimo y creemos pues que con esa estructura y con los amigos que hemos venido dialogando continuamente todos estos últimos días, creemos que podemos llegar a la Cámara y con una muy buena votación. Entre las propuestas figuran proyectos ambientales, educativos y de salud para toda la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!